Dime que si antes No entiendo por qué no me quieres ver Será que el momento en el ayer Será que todo el día estamos roqueando Dime que si antes No entiendo por qué no me quieres ver Será que si destina va a perder No sé dónde es que el pelo estoy roqueando Estoy solo a las 4 de la tarde Reci y me levanto en la patria Hasta que arde Voy sin comer al ensayo No sé lo que traman Pero voy a llegar tarde Mis moños van para el anochecer Ya ninguno tiene ganas de comer Quizá por eso yo no me quiera ver Ahora salgo Sé que tu amor me balance mal Oye Ahora salgo Sé que tu amor me balance mal Oye Solo a las 4 de la tarde Reci y me levanto en la patria Hasta que arde Aunque busque la manera De verte temprano Siempre voy a llegar tarde Dime que si antes No entiendo por qué no me quieres ver Será que ando metido en el ayer Será que todo el día estamos roqueando Dime que si antes No entiendo por qué no me quieres ver Será que ando metido en el ayer Será que todo el día estamos roqueando No entiendo por qué no me quieres ver 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 No entiendo por qué no me quieres ver